En el Hospital Pedriático Provincial de Las Tunas, el presidente cubano conoció que la institución brinda asistencia médica en 25 especialidades y atiende a una población que supera los 116.000 habitantes. Díaz Canel recorrió varias salas de hospitalización y saludó a niños y a sus padres. Conversó con varios especialistas de esta institución, reconocida por su alto grado profesional, que ayuda a que la provincia pueda mostrar una tasa de mortalidad infantil de 3,8 por cada 1.000 nacidos vivos. Posteriormente, el presidente de los Consejos de Estado y Ministros visitó el nuevo mercado agropecuario estatal de la ciudad, restaurantes, cafeterías, centros recreativos y de servicios. En todos los lugares intercambió con los clientes y conoció por ellos de la variada oferta y los precios asequibles. Caminó por todo el boulevard ubicado en el centro histórico de la ciudad, un recorrido al que el pueblo se le fue incorporando para saludarlo, hacerse fotos con él o simplemente mostrarle su apoyo. Aquí estamos, firme, firme, firme con usted. Tienen la ciudad bonita. Sí, sí, sí. Ay, qué bueno, qué bueno. Sí, presidente, la vamos a seguir conservando. Y sí, por esto, de 12.24, a votar, a votar, a votar, a Cuba. Como en todas las provincias que ha visitado, Díaz Canal recibió una vez más el afecto de un pueblo que los respeta y admira por el trabajo que realiza como presidente del país. Desde las Tunas, Borifuentes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.